Ok, sabemos perfectamente que Red Bull es la primera escudería en lo que sea que miremos, tanto en simulación de carrera como en simulación de quali. La cosa es ver cuáles son los perseguidores. Este vídeo es una especie como de predicciones mías, pero también las predicciones que prácticamente está diciendo casi todo el mundo, porque es que chavales, también a día de hoy, sabes, con la de información y con la de datos que tenemos, es bastante sencillo hacer aproximadamente una porra, ¿no? Los datos al final no nos van a mentir. Otra cosa es que los equipos se hayan escondido, pero los datos como tal, la matemática no te va a mentir, ¿no? Primero, si queréis, vamos a ver esta tabla, estas dos tablas, mejor dicho, una sobre la simulación de quali y la segunda sobre la simulación de carrera, pero me gustaría empezar con la simulación de quali como si fuese esto un formato de fin de semana, ¿no? El sábado la quali y el domingo la carrera, ¿no? Se puede ver muy pero que muy bien, como te digo, que Red Bull es la primera, tanto en simulación de clasificación como en simulación de carrera, pero después se pueden ver diferencias, vamos a ver diferencias entre las posiciones de las escuderías, dependiendo de si estamos viendo esta tabla, que es la de la quali, o si veremos dentro de un ratillo la tabla de la carrera. Primera posición para el equipo Red Bull, ¿no? Son los claros dominadores. Mira que no se tenían que, ¿cómo te digo? Esmerar demasiado, ¿no? Durante este invierno para mantener la diferencia y aún así no lo han querido hacer, aún así han querido arriesgar, apostar por ese modelo, ¿no? Que nos intentó introducir Mercedes tanto en el 22 como en el 23 y que en principio podríamos decir que el equipo Red Bull lo está consiguiendo realizar, ¿no? Haciendo una especie de mix entre lo que presentó Mercedes y sus propias intenciones, pensamientos, bueno, esa mezcla. Marco ya nos comentó también la semana pasada, mientras estaban celebrando los test de pretemporada, que quizás la diferencia entre Red Bull y el resto de perseguidores, directamente se estaba refiriendo a Ferrari como la número 2, estaría aproximadamente en torno a las tres décimas de diferencia, algo que aparentemente a muchos de nosotros no nos encajó en el sentido de imaginábamos mucha más diferencia, pero si prestamos atención a estas tablas, realmente esa aproximación es bastante cierta la que nos dio Hemmul Marcos, segunda posición para el equipo italiano, que uno de sus problemas principales, obvio, del 2023, era el tema de la degradación, sobre todo en carrera. En cuanto a Qualys y Ferrari sí que podía estar bastante cerca, en alguna que otra ocasión, de hecho Ferrari en la anterior temporada sí que arrebató alguna pole, ¿no? Al equipo Red Bull, pero sobre todo cuando más sufrieron era el día siguiente, una vez se disputaba el Gran Premio, en la carrera convencional, ahí el equipo Ferrari, y mira que nos lo ha dicho muchísimas veces Carlos y Leclerc, ¿no? No podían mirar hacia adelante, tenían que empezar a mirar hacia detrás, porque en el momento en el cual apretasen un poco el monoplata, esas gomas se iban a la mierda, ¿no? La degradación era muy, pero que muy exagerada, y es algo que tienen que controlar este año. Ahora lo veremos en la tabla de simulación de carrera. Tercera posición para el equipo McLaren, que McLaren, sobre todo, y su punto negativo al estilo de Ferrari, ¿no? Va a ser probablemente el domingo cuando se celebre los grandes premios. Ya sabemos que estas dos primeras carreras el Gran Premio es el sábado, pero bueno, como si fuese esto un formato convencional, ¿no? Un formato convencional, ¿no? Los domingos McLaren va a ser cuando más sufra, porque aquí fijaros, ¿eh? Que está inclusive por delante de Aston Martin, Racing Bulls, Visa Kasap, e inclusive la propia Mercedes, ¿no? A continuación tenemos ahí a McLaren, que estaría en torno a casi las cuatro décimas por detrás del equipo Red Bull, y automáticamente detrás, lo que te acababa de comentar, ¿no? El equipo Mercedes. Mercedes, por ejemplo, es el caso contrario al de Ferrari y al de McLaren. Lo vamos a ver aquí por detrás de estas dos escuderías, de la británica y de la italiana, pero más tarde, cuando te enfoque en la simulación de carrera, vamos a ver una Mercedes que, bueno, que nos va a dar alguna que otra sorpresa. Visa Kasap hay que tenerlo también muy, pero que muy en cuenta, los Racing Bulls, porque, hostia, ¿no? Hostia con el RB19 2.0, ¿no? Con el toro roso, digamos, del 2023, ¿no? Porque, de verdad, fíjate que estaría incluso por encima del equipo Aston Martin, equipo de Fernando Alonso y de Lance Stroll, por lo menos, y eso sí, a una vuelta, ¿vale? Ahora, a continuación, veremos cómo RB Racing Bulls pierde un poquito en comparación, en, bueno, pues, simulación de carrera en comparación con simulación de Qualy. Aston Martin, que supuestamente debería de haber mejorado en comparación a la edición anterior, pero yo creo que, desde luego, lo que no vamos a ver en este inicio del 2024 es un inicio como el del 2023, ¿no? Con seis podios en ocho carreras o en nueve carreras, ¿no? Las que consiguió, lo que consiguió Fernando Alonso. No va a ser así, creo que se va a parecer más, pues, a finales, ¿no? De la temporada anterior, cuando Fernando y Lance estaban un poquito más complicados a la hora de meterse en Q3, a la hora de conseguir podios, por ejemplo. Creo que, de hecho, pues eso, de cara a este inicio de año, no es de todo realista pensar en que Fernando vaya a hacer muchísimos podios, ¿no? Ya te digo, me da a mí la sensación de que el equipo Aston está más o menos igual que como finalizó la anterior temporada 2023. Aunque Aston Martin, como Mercedes, sí que va a mejorar un poquito cuando lleguemos a, bueno, la estadística, la tabla de simulación de carrera. Y a partir de ahí, bueno, ya tenemos el Ecuador, pero por la parte de abajo, ¿no? El equipo Alpine que está prácticamente nivelao con Sauber, con Stake, con Kik, Fórmula 1, están ahí literalmente un porcentaje arriba, un porcentaje abajo. Equipos que están en reestructuración y que, de hecho, Sauber, ya sabéis que, bueno, sí, a ver, el próximo año 2025 seguirá siendo Sauber, pero en 2026 Audi ya va a entrar, ¿no? De forma totalmente al 100% en Fórmula 1. Así que, bueno, equipos que están en reconstrucción y que por la parte de Alpine yo creo que a Luca de Meo, CEO de Renault no le están haciendo esto ni putísima gracia, ¿no? Se va Fernando, tú, y año que pasa, año que son más lentos, ¿no? Ya el anterior año ya fue un coche relativamente lento y con sus complicaciones. Bueno, pues este año, como muy bien ellos mismos nos han comentado, ¿no? Hay que tener, tenemos que tener, aunque bueno, realmente la que lo que tienen que tener son ellos, ¿no? Mucha paciencia con el A524 porque, bueno, es un coche, como estamos viendo, complica ello, ¿no? A casi más de un segundo de diferencia estaría del equipo Red Bull. Y para terminar, Williams y Haas, ¿no? Haas, que sí que estaba más o menos claro que iba a ser la última escudería, por lo menos en inicios de 2024. El mismísimo Komatsu, nuevo jefe de equipo, ya nos lo estuvo comentando hace un mesecillo o así aproximadamente. La sorpresa, quizás, la que me ha pillado a mí por sorpresa es el equipo Williams, ¿no? La simulación de carrera estaría inclusive a más de un segundo, 1,1 del equipo Red Bull. Vamos a ver si esto es cierto el próximo viernes, cuando se dispute la quali del Gran Premio de Bahrein. Pero esto que son simulaciones no nos hacen, sinceramente, pensar a positivo en cuanto a los de Groove. La simulación de carrera, la Race Simulation Pace, como estáis viendo, es otra cosa relativamente distinta, ¿no? La diferencia máxima o la que más puede cantar, ¿no? A primera vista es, como te comentaba anteriormente, el equipo Mercedes. ¿El equipo Mercedes va a ser capaz de meter a sus dos coches o algún que otro coche por delante, por ejemplo, de Sergio Pérez, pero por detrás de Verstappen? Porque, chavales, sobre todo estoy poniendo esta hipótesis en plan de, imagínate que Red Bull vuelve a replicar exactamente lo del 2023 sobre Sergio Pérez, ¿no? En el sentido de que lo tengan super vega abandonadísimo y que no le presten atención a la evolución que necesitan en el monoplaza, ¿no? Que se le complique un poco la vida a Sergio Pérez el hecho de pilotar y que un Hamilton o un Russell o un Carlos o un Leclerc se le cuelen por encima, ¿no? Se le cuelen por delante pero por detrás de Max Verstappen. Porque, fíjate, ¿no? Dos décimas sería la simulación, ¿no? De carrera entre Mercedes y Red Bull, que Red Bull sigue siendo la mejor, sigue siendo el equipo referencia, está claro. Pero fijaros el salto que pega aquí Mercedes en el día importante, ¿no? O sea, la anterior gráfica está muy bien para más o menos adivinar cómo es tu coche de rápido a una vuelta, que así es la mejor forma de comprobar qué coche es el más rápido. Pues eso, con las mejores llantas, con lo más nuevas posibles, con el mínimo combustible posible y en una vuelta sácame lo mejor que tenga ese coche, ¿no? Sí, la Quali es una muy buena referencia para entender el coche más veloz, ¿no? A una única vuelta. Pero en simulación de carrera, que es cuando se reparten los puntos y lo que al final a toditas las escuderías le interesa, Mercedes crece bastante. Antes estaba por detrás de Ferrari y de McLaren y aquí, como vemos, sería la segunda mejor escudería en carrera. O sea, durante los grandes premios, sorprendente. Cierto es que Ferrari está muy, pero que muy cerquita, ¿eh? Y Ferrari y Mercedes han conseguido eso, ¿no? Crear o fabricar un coche relativamente más predecible. Que no sea una locura. Que no lleguemos a un gran premio y vaya de locos. Lleguemos al siguiente y no sepamos por qué va así de mal. Llegamos al siguiente y osta vuelve a ir bien. Y que los ingenieros no tengan ni puta idea de qué es lo que está sucediendo con su máquina. Parece que eso se ha controlado mucho mejor. Sobre todo Ferrari. La degradación que te comentaba antes, ¿no? Tema aparentemente solucionado. Carlos hace un día, si no me equivoco, o dos días, dio una declaración. Bueno, recién cuando se terminaron los test, vaya quiero decir. Dio una declaración en la cual, bueno, vio que con el C1 y con el C2, o sea, los neumáticos más duros de estos últimos test. Ferrari sí que había hecho una importante mejora a la hora de, bueno, pues controlar la degradación de esas gomas. Pero Carlos dijo así como a detalle a mejorar que con el C3 es cierto que a lo mejor sí que sufrieron un poco más. Sí que tenían relativamente más degradación, ¿no? De lo que sería quizás lo óptimo o lo razonable o normal. Pero bueno, yo qué sé. Todavía han tenido una semana para preparar, pues eso, ¿no? Yo qué sé. La configuración del monoplazo, en definitiva, de la mejor forma posible para cuando este fin de semana dé comienzo el jueves, ¿no? A partir de ahí tenemos el equipo McLaren, que como veis era segunda a una vuelta, pero quizás durante los domingos sea el cuarto equipo, quinto equipo, que se lo esté ahí luchando con Aston Martin, ¿no? La diferencia no es cerca. De hecho, pues Aston Martin está más cerca de Visha Kasab, de los Racing Bulls, que del propio equipo de Woking, ¿no? Sorprendente. Aquí, como veis, Aston Martin sí que ha conseguido adelantar, digamos, a RB, ¿no? A Visha Kasab, que hemos visto que en principio deberían de tener un coche a una vuelta que va a volar, que va a ir muy, pero que muy rápido. Pero que después, a lo mejor, el domingo Aston Martin contrapesa, digamos, ¿no? Contrarresta esa diferencia del día anterior con una mejor degradación el domingo. Que, por ejemplo, durante los test, Lance y Fernando se han hecho cada tanda hermanico que flipas, flipas en nivel de degradación. No flipas tanto con el tiempo que se registraba durante esa muy poca degradación y ese es solamente el kit de la cuestión, ¿no? Que está muy bien, está muy bien la degradación que está teniendo Aston Martin, muy, pero que muy controlada y en unas diferencias bastante mínimas, la verdad. Pero, claro, son en tiempos que, al final, el resultado, cuando haces la simulación, te da este tipo de resultado, ¿no? Como tenemos que confiar o espero que Fernando se haya guardado una, dos, tres decimitas y que lleguemos al viernes durante la quali de Bahrein y que nos pegue un sorpresón, ¿no? Una P4, una P5, una P6 ya, bueno, sí, estaría bien, pero es que, joder, nos hemos acostumbrado, ¿no?, tanto a lo que hemos vivido en 2023 que ahora, claro, ya pedimos esas posiciones elevadas. Pero estamos viendo que, tanto en Race Simulation como en Quali Simulation, Aston Martin no sería top 3 y ni por cerquita, ¿no?, y ni por cerquita. Así que, a ver qué tal comienzan. Lo importante de este año para el equipo británico es que las actualizaciones que se metan, para empezar, sean importantes, sean mejoras, no empeoras, y que sean relativamente frecuentes. No que llegue una en Canadá y la siguiente ya que me llegue en Japón. Racing Bulls, te comentaba, ¿no?, RB Bishakashat que está por detrás del equipo Aston Martin, dando ahí por culillo. Cuidado que un Ricciardo o un Zunoda no se cuele por delante de Fernando o de Lance durante esta próxima quali de Bahrein. Y, bueno, vemos, ¿no?, aquí también la igualdad entre Sauber y el equipo Alpine. Ahora Sauber tiene mejor Race Simulation que Quali, ¿no?, que en Quali Alpine estaba por encima, estaba por delante. Pero fíjate, ¿no?, aquí de nuevo exactamente lo mismo, por un único porcentaje, ¿no? Bueno, y ni siquiera un porcentaje, realmente es 0,0 un porcentaje mejor, prácticamente diríamos que es el mismo coche, ¿no? Insisto que estos equipos, la verdad es que me tienen desconcertados, no sé exactamente qué es lo que vamos a ver, chavales. Si esa diferencia de más de un segundo, que después en 50 vueltas o en 60 vueltas las que tenga el Gran Premo de Bahrein, pues imagínate, ¿no?, la diferencia que le puede meter Sergio o Max Verstappen a una Sauber o a una Alpine, ¿no? Sobre todo el caso de Alpine, tío, es que es acojonante, ¿no?, es muy pero que muy increíble. Madre mía, Ocon, madre mía, Gasly, tú, y encima se les acaba el contrato a finales de este año. Sí, querrán mantenerse en Fórmula 1, por supuesto, pero, hostia, tío, en el equipo Alpine, viendo a Debas también que tienen la peor unidad de potencia, buf, hasta lo mejor el 2026, chavales, no vemos un cambio, ¿eh?, y en el próximo año 2025 más de lo mismo. Aunque, bueno, no ha empezado ni siquiera el 24, ni siquiera Alpine ha introducido las primeras mejoras, así que vamos a ver, ¿no?, pero, hostia, tío, menudo downgrade en estas últimas temporadas. Y las mismas, ¿no?, las mismas posiciones para Williams y para Haas, tanto en Quali como en Pace Simulation, ¿no?, como en Race Simulation, perdona, en clasificación y en carrera, en las simulaciones. Haas, última posición. El otro día es cierto que, bueno, Komatsu nos dijo que, oye, habían realizado un grandísimo test. Cierto es que vas a preguntar a cualquier otro jefe de cualquier otra escudería, hasta incluso en la propia Alpine y te van a decir que sí, que han realizado... Bueno, a lo mejor Alpine no, ¿no?, pero a cualquier otra escudería te van a responder también lo mismo, ¿no?, que están contentos y que han realizado un buen trabajo. Pero los datos no mienten, como te digo, ¿no?, y por lo menos al inicio del 2024 va a ser algo complicado para Magnussen y para Hülkenberg. Y Williams, aquí sobre todo, ha sido donde más me ha sorprendido, ¿no? Cierto que siempre en la Quali a los Williams se le ha dado de puta madre, ¿no?, pero donde yo creo que muchos de nosotros, o yo por lo menos quería ver el salto de Williams era en la tabla, pues por así decirlo, de la simulación de carrera, de tanda larga, de carrera en definitiva, ¿no? Y no se está reflejando, no se está viendo, ¿no? No lo sé, no lo sé si tendrán un inicio complicado y ya después, según avance el 2024, irán floreciendo como una flor durante la primavera, ¿no? Todavía hace frío, todavía estamos en invierno y parece que Williams nos ha quitado el abrigo de encima, ¿no? Y que sigue ahí, yo que sé, renqueando, ¿no? A ver si cuando llegue ya el buen tiempo, niño, llegan las buenas actualizaciones, a ver que James ahí se ponga un poquito las pilas y que se note, ¿no? Esa mano que él tiene muy buena mano, ¿no? Porque de momento, hombre, notarse, notarse, se está notando, pero a malas.